¿Cuántas horas tenemos cada uno? Tenemos apre, Antonio. Yo he intentado contestar algunas. Si todas contestamos todas, estamos hasta mañana pasado. Así que, quiero contestar algunas muy directas. Una compañera ha preguntado sobre el tema de la inversión extranjera y cómo se diferencia en América Latina. Obviamente hay una diferencia muy clara que todos conocemos. El área de inversión extranjera maquiladora que es acá en el norte y central y la inversión extractiva o primarizadora que hay en el sur, porque hay una gran diferencia de quién son los países y qué tipo de instrumentos se utilizan. Eso está claro, pero también es bastante claro que la inversión extranjera, a ver, voy a dar un ejemplo aquí en concreto. Uruguay, un país chiquito, tiene inversión extranjera de Finlandia, con lo cual tiene plantas de producción de celulosa, que modificó la matriz productiva porque toda una parte de la tierra que se usaba en el área agrícola se usa para plantar arroz. Pero también tiene una internacional chilena, que tiene también una planta de celulosa. Pero también tiene inversiones brasileñas, que han instalado y han comprado frigoríficos y arroceras. Pero también tiene inversión extranjera argentina, que ha comprado tierras en el litoral para plantar soja y llenar al alquilado. Y también tiene una inversión transnacional de lo que llamaba Marcelo hoy la materialización del capital ficticio, en la construcción de edificios y viviendas de todo tipo, sobre todo surtuarios, que es una inversión enorme. En Uruguay, digo, para hablarles, cada país es distinto. En Uruguay el 40% de la inversión extranjera va a construcción. Entonces, no es... Entonces, sí, esto está... O sea, todo es distinto, pero lo que sí es homogéneo es que la lógica de la transnacional es la ocupación del territorio y la obtención del máximo beneficio. Lógica capitalista pura. Y lo hace con el respaldo del capital transnacional en general, pero de los estados. Y cuando alguien ha hablado, un compañero, de los ejércitos, etc., sí, sí, de la fuerza militar y de la fuerza de la inteligencia, de la CIA, etc., como lo podemos ver cuando atacan Honduras, cuando atacan Paraguay, cuando quieren atacar Bolivia. O sea, la lógica de las transnacionales tiene estados y ejércitos atrás. Y contra eso tenemos que enfrentarlo. Entonces, ¿es homogéneo? Sí, es homogéneo. No conozco una transnacional, el capitalismo bueno de la transnacional, tal o cual, más allá que hablan permanentemente de la atención a las cuestiones sociales y de que dan, financian la ONG para atender a los niños pobres de tal lugar o de tal otro, y otra ONG para salvar el pájaro aquel. Y entonces el mundo, ¿no? Es toda una política y la propaganda permanente. Pero, de hecho, esa política lo que buscan es hacer confiable a esas... Confiable entre la población. Aparte, el libro, yo digo... Pero no, yo creo que es el ejército de invasión. Yo en un trabajo lo denomino la invasión, invasión. Porque es la invasión de nuestro territorio. Y eso, en el análisis general, ha crecido enormemente en América Latina. Ha crecido enormemente. No es nada trivial. Otra pregunta que quería contestar era... Hay un compañero que hablaba de la desmercantilización de las políticas asistencialistas. Yo creo que las políticas asistencialistas no tienen nada de desmercantilización. Las políticas asistencialistas, lo único que buscan, como son algunos de los dos compañeros, no sé cuál de los dos, lubrican el proceso de dominación. O sea, es toda una capa social que tiene algo que no tenía y vive con esa gobernería. Pero vive... Y esto es bien importante. Vive en la misma covacha que vivía antes. Digo, tiene las mismas calles, tiene los mismos desperdicios y todas las carencias, digamos, en temas como educación, salud, etc. No entra la policía ni entran las ambulancias a determinados lugares. Pero sí tiene el plan de emergencia, en el caso uruguayo, o la bolsa familia, de brasileño. Pero como bien dijo el compañero, lo mismo hace Colombia. No es un objetivo de desmercantilización. El proceso de mercantilización ha aumentado enormemente, y termino acá para no meterme en todos los temas. El proceso de mercantilización ha aumentado enormemente con la presencia de las transnacionales. Porque mercantilización fue cuando las empresas públicas que generaban una renta y manejaban el Estado pasaron a ser formas de obtención de la renta del capitalismo, de los capitalistas. Pero mercantilización es cuando ahora la asociación público-privada pone en la salud las cárceles, la educación, las calles, es decir, cualquier cosa que proponga un inversor extranjero como proceso de mercantilización. Y si será mercantilización eso, es una destrucción del Estado, de una destrucción del papel, es el Estado total. Y además, miren qué contradicción. Se recurre a eso porque no tenemos plata en el momento que mejor nos va. Se supuestamente, o sea, todo el tema de las comodidades, un elevado nivel de ingreso. En ese momento tenemos enormes reservas, y es otra cuestión de saludar a la ortodoxia, ellos. Reservas guardadas gigantescas colocadas en el Banco de Estados Unidos, es brutal. O sea, la mercantilización crece a nivel latinoamericano en forma creciente, y creciente además en todos los países, salvo alguna excepción, es una lógica general. Y entonces viene la última cosa que quiere decir. Yo en mi ponencia hice notar, otro, tiene que quedar muy claro, el peso que tiene la elaboración conceptual que se hace en los fondos monetarios y en el Banco Mundial, y que llevan adelante los respaldos de las transnacionales y de su ejército, y de la deuda. No son elaboraciones teóricas que quedan, no son elaboraciones teóricas con las que se hacen las políticas, que se vamos adelante. Y podemos ubicar etapas diciendo, esta es la etapa donde se terminó esta concepción. Y digo, es un tema de fondo. Y cuando yo decía, cuando no lo dije, porque está en el trabajo, pero cuando uno dice, hay un cambio en los 70, antes el Estado tenía el papel asumido de atender todas las necesidades del individuo, en la vejez, en el nacimiento, en el desempleo, en el problema de salud, lo asumía como una responsabilidad. Con el neoliberalismo la responsabilidad pasó a usted, señor, a BMC. Entonces, es un cambio conceptual muy fuerte. Se abandonó un paradigma, ese es tuyo por otro. Entonces, esas cosas, o sea, el ver la globalidad del funcionamiento es un tema central, y no quiero meterme en los demás temas para no terminarme ya. Gracias, doctorio. Javier. Primero que todo, pues, agradecer por los comentarios y por las preguntas que además demuestran que estamos en presencia de un auditorio bastante calificado. Y, pues, lo que uno puede responder seguramente es plenario en relación, pues, con el tamaño de las preguntas, y sobre todo por razones de tiempo, de verdad. Yo quiero, pues, hacer algunas consideraciones también rápidas a propósito de preguntas puntuales y otras más generales. Bueno, pues, lo primero sobre el tema de lo que llamaba Josefina o llamaba Josefina la acumulación mafiosa, es como mi análisis de la experiencia colombiana, que yo creo que hoy es como más clara respecto de lo que uno de pronto podía evaluar en los años 80 o los años 90, incluso todavía. En el sentido más abstracto, pues, desde luego uno está en presencia de formas llamadas ilegales de acumulación, que en todo caso se articulan con formas legales, entre comillas, de la acumulación. Lo que uno llamaría zonas grises de la acumulación de capital. para con eso querer significar que ciertas prosperidades de los negocios legales en buena medida se explican por las alianzas con los capitales, digamos, en este caso, narcotraficantes. Pero más allá de eso, yo vería como varias funciones. Detrás de todo esto hay un proyecto de, y por eso la militarización es tan importante, detrás de esto hay un proyecto de alistamiento de territorios. Y cuando hablamos de un proyecto de alistamiento de territorios, estamos pensando alistamiento de territorios en varios sentidos. Alistamiento de territorios asociados, lógicamente, con tendencias y con dinámicas de acumulación en un inicio no suficientemente claras. Es decir, hoy sabemos, a manera de ilustración para el caso colombiano, que el proyecto narcotraficante y paramilitar en muchas regiones del país tuvo que ver con el alistamiento posterior, con el alistamiento de territorio para la llegada de inversionistas extranjeros, transnacionales. Entonces, hoy sabemos, a manera de ilustración, que hay una empresa canadiense que se llama Pacific Rubiales, que extrae petróleo, la cuarta parte del petróleo colombiano, en los 960 mil barrenes diarios, esta sola tiene una producción de 250 mil. Pero hace 15 años no sabíamos cuál era el papel que jugaban las bandas paramilitares y los narcotraficantes de la región. Entonces, allí lo que se produjo fue un alistamiento del territorio y llegó después la empresa canadiense. En relación con la explotación de oro en zonas de páramo en el país, una multinacional que se llama Grey Star, también canadiense. Nos regresamos a los años 90 y allí está una operación militar, Operación Berlín, en la que hay narcos paramilitares, militares. Luego llega la multinacional canadiense, pero eso en ese momento no lo sabíamos. Entonces, aquí hay un tema, digamos, de alistamiento de territorios lógicos de acumulación. Eso, obviamente, está asociado a la liquidación de resistencias, de formas de organización social y popular, ¿no es cierto? Porque el alistamiento y la militarización tiene que ver con eso, es con la disposición del territorio. Y si entendemos el territorio en términos de una producción social, pues obviamente que una manera de producir socialmente territorios lógicos capitalistas es liquidando las formas de organización y de resistencia social y popular. Y un elemento nuevo, diría yo, que es el elemento de la financiarización. Esto es claro porque esto está inmerso en las dinámicas del capital financiarizado transnacional. Las llamadas economías ilegales mueven en el mundo cerca de 600 mil millones de dólares al año. Y esa plata no está guardada como lo guardaban los abuelitos en los colchones, y debajo de la cama, sino que esa plata está circulando, digamos. Entonces, aquí hay un problema también que habría que mirarlo en ese sentido. Primer comentario. Segundo comentario a propósito de formas del tema de la expropiación del despojo, y del despojo financiarizado lo ilustro con tres ejemplos muy veloces. Primer ejemplo, desplazo violentamente campesinos, caso colombiano. O no solamente campesinos, indígenas, en fin. En el caso colombiano hablamos de más de cuatro millones y medio desplazados, hablamos de una expropiación de territorio cercana a siete millones de hectáreas, de un total, pues, decirle, pues, la pobla, como para entender las dimensiones, el área cultural y ecológica es de veintiún millones de hectáreas, siete millones de hectáreas despojadas, pero eso es ilustrativo al respecto. Ahora hay en el país una discusión, o no una discusión, se prevó una norma que se llama la ley de restitución de tierras y reparación de víctimas. Entonces, hoy el gobierno responde, entre comillas, a los anhelos de los campesinos. Le vamos a titular la tierra que nunca se les había titulado. Entonces, aquí tienes el título de tu tierra. Pero resulta que en tu tierra, entre tanto, ya hay, a manera de ilustración, un cultivo de larga duración, por ejemplo, cultivo de palma aceitera, que sirve para producir estos agrocombustibles biodiesel, ¿no es cierto? Entonces, el campesino que quiere regresar, ¿qué hace? Pues ese campesino, lo que hace hoy, lo que puede hacer hoy es arrendar su título. Y recibe, arrendar su título, no, arrendar su tierra. La normativa ha establecido una cosa que se llama el derecho de superficie, ¿no? Entonces, él arrienda el derecho al usufructo de la superficie de su tierra, ¿no es cierto? Y esos contratos de arrendamiento son contratos a veinte años prorrogables. Entonces, es un campesino convertido ahora en rentista, ¿no es cierto? Es un campesino convertido ahora en un rentista de la tierra, ¿no? Entonces, se produce ahí, digo yo, una magia, ¿no? Y es que tienes tú una agricultura sin campesinos, pero además unos campesinos inmersos en el mercado de los títulos de valores, porque al final esos contratos de arrendamiento son contratos que pueden ser titularizados y además que pueden ser también transados en los mercados de valores. Ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo también que lo conocemos todos es el ejemplo de la expropiación de los ahorros de los trabajadores en los fondos de pensión. Es otra forma del despojo, ¿no? Simplemente con una fluctuación en los mercados bursátiles. El capital logró la magia de hacer del trabajo capital, ¿no es cierto? También, es decir, de los ahorros de los trabajadores, en fin. Y tal vez la principal forma de despojo, y digo yo, es la forma de la deuda pública, ¿no? El endeudamiento público, que claro, aquí por razones de tiempo no podemos entrar a derivar todo el tema, ¿no es cierto? Pero al final, pues aquí estamos en presencia todos, todos somos contribuyentes, ¿no es cierto? Y para qué contribuimos al final a una sociedad. En lo esencial, en el caso colombiano, y hay muchos casos con datos similares, el 40% del presupuesto público va para pagar servicio de deuda y para pagar gasto de seguridad y de defensa, a manera de ilustración. Bueno, de acuerdo, hay unos retos metodológicos fuertes, y en el caso personal hemos tenido que mirar, considerando las dinámicas de la acumulación a nivel mundial, porque también en América Latina, mirar mucho más, hacer muchos mayores acercamientos a la geografía crítica, diría yo, es decir, además de análisis de economía política, en fin, la geografía me parece hoy clave, pues fundamental. Se planteó un debate muy gordo acá, realmente difícil de abordar, pues, por razones de tiempo, pero que simplemente es útil para señalar la vigencia de temas gruesos desde el punto de vista del análisis plástico, es decir, aquí los debates de la transición siguen vigentes, ¿no? El debate que tú planteas a propósito de... Hay que volver a leer los debates del Che Guevara con Betelheim, por ejemplo, de Mandel con Betelheim, año 60, a propósito de teoría del valor, en el socialismo, en fin, ¿cómo miramos todo eso? Porque eso está ahí presente, ¿no es cierto? Solo que hoy me parece que se aborda muy trivialmente, ¿no? Pero los temas están ahí, los temas teóricos duros, propuestos en su momento por el análisis marxista clásico, en los textos, digamos, tenemos que volver a leer, digamos, a Marx, tenemos que leer no solamente a Marx, a otros autores marxistas claves, a Luxemburgo, a Lenin, en fin, a el propio Trotsky, en fin, hay muchos aportes que yo creo que nos ayudarían a entender mejor las discusiones actuales y en cierta manera abandonar algunas trivialidades que se plantean en esas discusiones. Comparto el planteamiento, el planteamiento dan ustedes sobre el tema de los derechos, sobre el tema de la desmercantilización, ¿no es cierto? El problema es que son políticas de asistencia, ¿no? El problema es que son políticas que no se están fundamentando, ¿no es cierto?, en una expropiación de los expropiadores, ese es el problema de fondo, ¿no es cierto? Mientras no pensemos en la transformación sustancial de las relaciones de producción existentes en esos respectivos países, es decir, en una lógica anticapitalista, como lo decía Julio, pues al final estamos entre otras formas de asistencia y con todo el respeto no hay gran diferencia entre los bonos educativos o los bonos que se dan en Bolivia a la familia, con el Bolsa Familia, con Familias en Acción en Colombia, con el programa CAE México, que es casi que el precursor, digamos, de América Latina, aunque otros dicen que por allá Pinochet fue el que se inventó eso a finales de los 70, ¿cierto? Pero más allá de eso no hay diferencias de fondo, ¿no? Es una forma de producir y regular la pobreza, más que de transformar las estructuras que fundamentan las desigualdades en nuestro país y eso desde luego tiene que ver con el tema de la propiedad. Bueno, siguiente asunto, comparto la tesis de una nueva forma de proletarización y yo creo que esa nueva forma de proletarización hoy en las dinámicas de la producción espacial del capitalismo están asociadas con lo que uno llamaría la financiarización del territorio, ¿no? Es decir, hoy incluso es posible mantener las formas de vida pero inmersas en otras lógicas, ¿no? Tú puedes ser perfectamente una comunidad que produce servicios ambientales, ¿no es cierto? De manera que contigo podemos negociar acá bonos de producción de oxígeno, los bonos de carbono que llaman. O sea, es también como esos retos que se nos plantean hoy en el trabajo de los análisis. Y por último, a propósito de experiencias alternativas, creo que no es retomar experiencias, no es retomar experiencias porque precisamente parte de los problemas que hemos tenido es eso de retomar experiencias, ¿no? Incluso pues la, bueno, no hay tiempo para eso, pero digo es más que retomar experiencias, mirar elaboraciones que nos pueden ser útiles, ¿no es cierto? Elaboraciones que nos pueden ser útiles y creo que ahí elaboraciones son útiles en términos, primero el mismo concepto de comunidad, lo que significa la organización en comunidad de la vida, las formas de gobierno, las formas de, digamos, de organización del poder social, las formas de economía, de relacionamiento con la naturaleza, etcétera, son las cosas que tenemos que explorar para ver qué es lo que podemos eventualmente ahí efectivamente proyectar. Y eso es lo que creo que nos da razones para no ser pesimistas, ¿cierto? Porque lo que estamos viendo es que hay una potencia muy importante, muy significativa en los sectores sociales y populares. Lo que estamos viendo es que no podemos hacer una lectura economicista de la acumulación de capital, ¿no? Como alguien lo decía, el capital es una relación social. Si hablamos de acumulación estamos hablando de luchas también, estamos hablando de resistencia, estamos hablando de otras formas de producción de poder, ¿no es cierto? De poder social que en todo caso, pues efectivamente pueden ir en dirección a avanzar hacia proyectos alternativos. Y ahí el debate de la larga duración, ciclos sistémicos de acumulación, en fin, que justamente por esas condiciones de la larga duración creo que podemos hablar en un próximo evento. No, mentiras. No, no, ¿ves? No, no, porque ahí hay análisis interesante, ¿no es cierto? Porque me parece que mi compañero ha puesto un análisis interesante y ha puesto por otra disciplina, que era la disciplina de la historia, ¿no es cierto? O sea, aquí nos toca hacer análisis también de larga duración de esto, para dónde va. Y yo creo, yo creo que hay un proceso de reconfiguración de crisis, pero hay luchas. Hay luchas. Yo creo que eso es lo importante también tener presente. El punto todavía es cómo luchas tienen las condiciones y las posibilidades, efectivamente, de producir una ruptura sistémica. No las vemos todavía. Pero en términos de las luchas, hay acumulados tan imperceptibles, que muchas veces, diría uno, afloran aparentemente en forma espontánea, pero que realmente responden a trayectorias silenciosas en ocasiones de acumulación de fuerzas que pueden producir esos quiebles. Gracias. Julio. Bueno, también intentándose sintético, agradeciendo los comentarios. Preguntas y reflexiones. Primera cuestión. Sobre las intervenciones de José Fine y de Graciela sobre México y Chile. A mí me parece que lo más... El año que viene se van a cumplir 40 años del golpe de Estado en Chile. Y yo adicionaría lo que dijo Graciela, que la dictadura militar chilena no solo gestó el ensayo neoliberal latinoamericano, sino que funda el ensayo general, neoliberal a escala mundial. Es decir, la trayectoria hay que mirarla ahí. Y la trayectoria, en inicio, es el terrorismo de Estado en Chile, generalizado como terrorismo de Estado en Sudamérica. Y yo me pregunto si hoy no podemos hablar del terrorismo de Estado mundial. Entonces, en esto del pesimismo o el optimismo, ver que el poder necesita cada vez más del terror. Y si uno quiere pensar en términos de cuál ha sido el gran éxito de las políticas neoliberales en 40 años, bueno, creo que el gran éxito ha sido la destrucción de sujetos. Y por lo tanto ahí tengo, yo podría responder esto y ya callarme, que la principal tarea es reconstruir sujetos. Y para ser más preciso, sujeto es el que lucha. Cuando uno mira México, uno tiene que ir a 1910 para ver lo temprano de la Revolución Mexicana en la historia de América Latina. O sea, hay que recuperar esa historia, recién se hablaba de historia, de procesos largos. Y por eso el zapatismo, a ver, dicho con respeto, yo diría, no tiene tanta importancia qué pasa hoy con el zapatismo. Pero el zapatismo reconstruyó el imaginario mundial de que se podía confrontar. El zapatismo reinició una serie de luchas a escala mundial que terminaron con la consigna otro mundo es posible. O sea, digo, para valorar incluso la situación misma de un mexicano ante la respuesta electoral de la última elección, podría decir, estamos mal. Bueno, estamos mal, pero México contribuyó en su momento, con el levantamiento zapatista, reencender la mecha de que era posible. Cuando un intelectual renegado mexicano había sacado un libro que se llamaba La Autopía Desarmada, ¿no? Entonces, hay que mirar esos procesos porque lo que constituyó la lucha zapatista, uno puede considerarla como una lucha local, localizada. Uno puede pensarla así, porque efectivamente fue una lucha que tuvo una territorialidad determinada. Sin embargo, la experiencia de Chiapas se extendió por todo el mundo. Y hoy casi todo el mundo sabe qué cosa es Chiapas. Y antes no se sabía que era Chiapas. Vuelvo a decir, no importa lo que hoy pase en Chiapas. Pero lo que sucedió en Chiapas generó un acontecimiento mundial, global, de constitución de sujetos mundial para confrontar con la hegemonía del capital. Con lo cual, creo que es muy útil los comentarios que hicieron José Fina y Graciela sobre Chile y sobre México para que pensemos en esta cuestión del sujeto. Y eso me lleva a otro tema que estuvo planteado en un par de preguntas sobre cómo pensar el anticapitalismo. Y se habló del tema de la desmercantilización. Muy bueno que Jairo traiga a cuento los debates del Che en Cuba en el 64. ¿Por qué ese era el debate? El debate es cómo se puede ir contra la ley del valor. Ir contra la ley del valor es ir contra la ley del plusvalor. Porque no se puede pensar en plusvalor sin pensar en el valor, en el intercambio mercantil. La tendencia de la sociedad contemporánea es la mercantilización. Cada vez más acudimos al mercado para resolver múltiples problemas. Podríamos dar muchos ejemplos. Pero cada vez más el mercado es el que nos resuelve las necesidades. Bueno, la pregunta es, ¿se puede desmercantilizar? O sea, primer dato, los estudiantes chilenos instalaron la lucha por la educación pública. Eso es lo que están planteando los chilenos. Lo consigan o no lo consigan. Y es lo que frenó el cambio de la ley educativa en Colombia, Jairo. ¿No? El ejemplo chileno motorizó a los estudiantes colombianos para impedir el cambio de la ley 30. De mercantilización extrema y pirada es el modelo chileno. Bueno, eso es desmercantilización. Digo, para traer a tierra, ¿qué cosa es la desmercantilización? La desmercantilización supone luchar por la salud pública. Y es crecientemente mercantilizada. Hay un campo de acción para la desmercantilización muy grande. Digo esto para no imaginar que los propios debates teóricos del Che en la década del 60, comienzo de los 60, pueden materializarse rápidamente eliminando el intercambio de mercancías. No sé eso lo que estoy diciendo. Lo que digo que poner como un horizonte civilizatorio, se habló de crisis civilizatoria, poner como horizonte civilizatorio la desmercantilización, es un elemento sustantivo. Porque luchar por la desmercantilización constituye sujeto. Y vuelvo a decir, es sujeto el que lucha. No hay sujeto a priori. Aquellos que vulgarizan a Marx y dicen que son los obreros, los sujetos de la historia, se equivocan. Marx no dijo eso. Lo que Marx y Engels planteaban en el manifiesto, era un fantasma recorre Europa, eran los trabajadores que se estaban constituyendo en clase, luchando por sus propios objetivos. Pero eran los trabajadores que luchaban los que se constituían en sujetos. No hay sujeto a priori. Porque si no, el sujeto charro sería el sujeto revolucionario en México. Y en Nicaragua, el mayor sindicato organizado en la actualidad es el sindicato de los cuentapropistas. Y hay toda una concepción teórica, Orlando Núñez Soto, atrás de esa gran sociólogo, marxista. Si alguien preguntaba por la vigencia de la teoría de la dependencia, ahí tienen elementos de vigencia de la teoría de la dependencia. En Nicaragua hoy, discutiendo el papel de cómo organizar ese sujeto. En Bolivia, la COV, la Central Obrera Boliviana, fue históricamente el gran sindicato, el gran partido, el gran agrupamiento de los obreros mineros. Pero en la década del 80 se destruyó esa economía capitalista minera. Y esos trabajadores mineros se desorganizaron. Dejaron de estar incluso en la propia COV. Y hoy lo que tenemos en Bolivia es una gran cantidad, como se dice ahora, de microemprendedores. Y esos microemprendedores son trabajadores ambulantes, son trabajadores por cuenta propia. Y tienen la historia y la trayectoria de la COV y todo el marxismo y el comunismo en la formación histórica. Pero hoy totalmente desarticulados. Hay constituidos en sujetos y no son obreros, son microemprendedores. Entonces el tema no está en la denominación, sino en el papel que tienen en el proceso de producción. Hoy no se puede entender la producción en Bolivia sin este conjunto importante de trabajadores por cuenta propia. Entonces hay un cambio en la configuración del trabajo. Ahí estamos diciendo en la asamblea de Claxo que uno de los temas que tiene que tomar Claxo a futuro es el tema del mapa social de América Latina. ¿Cuál es el mapa social? Esto es tan interesante de los trabajadores, los indígenas. A ver, yo dije hace un rato, la acumulación originaria del capital estuvo basada en el trabajo esclavo de los indígenas que sacaron la riqueza de Potosí, vayan a ver lo que es Potosí. Entonces, ¿quién dijo que los indígenas no son trabajadores, no son generadores de riqueza en los términos de Adam Smith, de la economía política clásica? Por lo tanto, hay que estudiar más este nuevo mapa del sujeto social. Hay que investigar, este es un desafío para la teoría revolucionaria. Entonces, también, ¿cómo pensar el anticapitalismo? Construyendo sujeto e iniciativa política. Hace poco con Antonio estuvimos en un debate en Uruguay, donde después de nuestra intervención habló Fernando Lugo, recientemente derrocado. Y le preguntaron de qué se arrepentía a él. Dijo, bueno, me puedo arrepentir de muchas cosas, pero lo principal es no haber avanzado en los cambios estructurales. Esto que Jairo recién decía, en los cambios de las relaciones sociales de producción. En Paraguay haber hecho la reforma agraria. ¿Se puede hacer o no? Y bueno, la única respuesta que hay a esta pregunta que yo hago es si se constituye un sujeto consciente que luche por esas transformaciones. Y es interesante el debate de cómo se construye ese sujeto. De arriba, de abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Requiere múltiples relaciones dialécticas. Sobre el escenario futuro que se planteó, qué pensamos del escenario futuro, yo creo que lo central es recuperar iniciativa teórica y práctica. Samir Amin habla de capitalismo senil. Bueno, a mí no me gusta eso, porque si es senil, quiere decir que está a punto de morirse. ¿Es lo que se dice? Y yo creo que el capitalismo, bueno, ahí el capitalismo está, es hegemónico, es dominante. Nosotros vivimos una época de bipolaridad, más allá del balance que hagamos del socialismo, pero esa bipolaridad terminó hace 20 años. Si el capitalismo está avanzando, Antonio habló de una ofensiva estratégica del capital. Si hay ofensiva estratégica del capital, yo coincido con esa visión, el capitalismo está en crisis, con dificultades para la valorización de capitales, pero en una ofensiva que es este furcio de Jairo cuando dijo capitalismo en economía verde. Esa es la estrategia del capital. El capital no está en terapia intensiva, pensando en la desaparición, está defendiéndose y se defiende con la militarización. Es muy agresivo, por eso el gran poder militar. Y da para el pesimismo. Yo digo, la verdad, ni pesimismo ni optimismo. Lo que hay que estudiar es la realidad y ver cómo se construye el proyecto emancipador. Bueno, mi tesis es que muchos, la teoría crítica, la teoría de la revolución, más precisamente, creo que ha tenido un ciclo común de 1848, con el manifiesto, hasta 1990. Y que de alguna manera todos somos tributarios de ello, con los matices de las distintas corrientes ideológicas y políticas. Pero bueno, en 1990 no se terminó la historia, como dijo Fukuyama. Yo diría, recomienza un nuevo ciclo. Y prefiero decir que estamos viviendo recién 22 años de ese nuevo ciclo. De una experiencia histórica de los pueblos por su emancipación. Aquí se lo menciona Espartaco. ¿Cuánto hace que nos da para hablar Espartaco? ¿Cuánto hace que Carlos Marx instauró las bases teóricas más importantes de la teoría de la revolución? Hayes dice que hay que volver a mar. Hay que volver a mar y a todo lo que hay hasta ahora de profundización de esos contenidos. ¿Hay vigencia de la teoría de la dependencia? Por supuesto que hay vigencia. Nosotros nos vamos ahora a varios de los que estamos acá. El domingo partimos para Haití, para hacer un coloquio de la Sociedad de Economía Política de América Latina. Ahí en la Sociedad de Economía Política de América Latina surgida en la primera década del siglo XXI como preocupación de un grupo de intelectuales que miran la economía política viendo la situación que hay en el movimiento popular de la región y del mundo. Con lo cual la SEMPLA está marcando un camino. Muchos de los que estamos acá somos parte de la red de estudio de la economía mundial. Y la red de estudio de la economía mundial somos un grupo de intelectuales latinoamericanos que miramos el mundo desde nuestra región intentando darle vigencia y contenido a la teoría crítica, a la teoría de la revolución de nuestro tiempo histórico. Y el propio debate del Grupo de Trabajo de Economía Mundial es expresión de esta situación para no ser ni pesimista ni optimista sino ver los problemas concretos en tiempo concreto dando respuesta en la coyuntura. Y experiencias. Las experiencias, el problema es que la academia no investiga las experiencias que parecen marginales. Por ejemplo, la economía comunitaria. La constitución boliviana establece que la economía boliviana es plural y reconoce que hay por lo tanto una economía capitalista dentro de la economía plural que hay una economía estatal que en el caso boliviano en los últimos seis años es creciente que hay una economía cooperativa y que hay una economía comunitaria. Ahora, cuando uno va a Bolivia a querer estudiar qué cosa es la economía comunitaria hay escasos estudios. En Bolivia, que es el lugar de mayor experiencia de desarrollo de la comuna, de la comunidad. Bueno, ahí estamos desafiados para estudiar qué cosa es la economía comunitaria sobre todo porque en Bolivia plantean la perspectiva del socialismo comunitario y el socialismo comunitario supone la extensión de la forma comunitaria de organización de la producción y distribución. Entonces ahí tenemos mucho... Estamos en una conferencia de estudios de ciencias sociales y hay que estudiar eso. ¿Qué es la economía comunitaria en México? Ah, yo no sé. Hay que investigarlo. ¿Qué cosa es la economía comunitaria en todos los países de nuestra América? Son temas que hay que estudiarlo. Por lo tanto, incluso hay que recuperar las experiencias aunque parezcan muy micro porque muchas de esas experiencias muy micro pueden dar pautas teóricas. Berenice me preguntaba qué instrumentos hay que hacer. Bueno, un instrumento concreto es ese. ¿Cómo llenamos de economía comunitaria a nuestra América? Y estoy diciendo que es ampliamente minoritaria la economía comunitaria. Bolivia tiene una economía plural con hegemonía capitalista. Hemos sido convocados varios intelectuales para hablar y discutir con el gobierno boliviano cómo pasar de la hegemonía capitalista a la hegemonía no capitalista. Eso es más economía estatal, más economía cooperativa, más economía comunitaria. Si no sabemos las formas concretas en que se desarrollan esas formas de economía en esos países concretos poco podemos ayudar. El pueblo boliviano inició su proceso de transformación con la lucha del agua. Ahora, cuando las comunidades fueron puestas a administrar la empresa estatal de agua, fue un fracaso. Entonces, no solo alcanza con confrontar contra las transnacionales, sino que luego hay que organizar las formas de gestión para resolver el tema del abastecimiento del agua potable, de los alimentos, de lo que ustedes quieran. Pero son desafíos gigantescos que están planteados y los instrumentos, Berenice, no existen. Tenemos que inventarlos. Tengo temor de que muchos de nosotros, llegados a posiciones de gobierno o de asesores, terminamos sucumbiendo ante la inmensa realidad que nos impone resolver lo cotidiano y nos falta la audacia de animarnos a pensar lo estratégico alternativo. Y eso vale para el pensamiento también. Cuando participamos en reuniones como esta o discusiones, a veces acudimos a lo sencillo que es la descripción y no nos animamos a fundamentar el sueño de un ensayo transformador. Y termino con un planteo que decía, creo que el compañero acá, de que el capitalismo todo lo asimila. Y claro que todo lo asimila, porque es poder. Gramsci dijo hace muchos años que el movimiento popular siempre está fragmentado. Muchas veces nosotros hablamos, está fragmentado el movimiento popular. Está fragmentado porque es clase subordinada, porque es clase subalterna, porque es una búsqueda por constituirse en poder. Mientras que el capital es hegemónico, es dominante, es poder. Tiene el poder de la moneda, de la producción, del dólar, del euro. Tiene el poder militar, el poder de las armas, del terror, de la sumisión. Y tiene el poder ideológico, de Hollywood, del cine, de las imágenes, de la hamburguesa, del modo de vida. Entonces, tiene el poder. Y por eso el poder todo lo asimila. Y muy bien se dijo por acá, la tendencia es a la extensión del consumo y con el consumo del individuo y la satisfacción individual de sus necesidades. Bueno, hay que confrontar con eso. ¿En qué momento de esa confrontación estamos? Yo digo, recién llevamos 22 años de una nueva etapa de la lucha de clases a nivel mundial. Estamos construyendo teoría y práctica de la revolución. Gracias. 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 Agradecemos su presencia y grata compañía. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.